He nacido ahí abajo. La casa mía, esa es de ahí abajo. Y esta es de marica. Yo la conocí poco a mi madre. A mí me han criado la sobrina. A la gripe la llevó a mi madre y a mi familia, ¿verdad? Aquí hubo una fiebre malísima. Malísima, porque mi madre estaba muy bien y estaba fuerte y eso, pero vino eso y así nos llevó, la llevó, que yo apenas la conocí. El que más conocí fue mi padre, Eugenio Ceballos Fernández. Ese es el que más conocí porque viví con él. Vivimos abajo en la casa. Así que eso, la vida nuestra es un poco... Bueno, pero estamos aquí. Éramos ocho o diez. Teníamos para comer nosotros. Y ellos trabajaban en la fábrica, de manchoneros, haciendo manchones. Se hacían manchones de cristal. Que mi hermano trabajaba en eso, de hacer los manchones, soplando, y yo iba, yo tendría cuatro años, iba a llevarle la comida, porque no podían dejarlo. Muchas veces digo yo, anda que lío. Luego dicen que no hay trabajo y lo quitan. Están quitándolo, porque la fábrica, manchoneros de toda clase había, que se vendía para el Reynoso. Sí, es que había fábrica de cristal y mina de carbón. Que la mina la han tenido que parar, porque si no, echaba abajo al pueblo. Bueno, la fábrica fue una fábrica estupenda. Había mina de carbón, y con eso yo trabajé ahí, con el carro y las vacas. Subía carbón para la fábrica, para los manchones. Y yo, pues iba con el carro y las vacas y subía lleno de carbón. Se lo llevaba a la fábrica, pero un día cogí y en vez de ir a la fábrica vine a casa y tiré todo el carbón en casa. Mira, antes estaba el pueblo llenito de gente que vivían, ya sabes lo que es una urnera de hacer pan. Hasta esas las usaron para meterse en ellas. Pero había de todo. Había de derechas y de izquierdas. A mí me querían cortar el pelo, porque era de izquierdas. Aquí está el cuartel, hay. Y había, no sé si eran cuatro o cinco guardias. Y aquí venían, sabes, para que le vendieran la leche. Sí, con nosotros se portaron bien. Pero mis hermanos se tuvieron que ir. Y quedó este, que era el pequeño, el niño y nosotras. Y luego yo, como aquí no revolucionaban tanto, me querían cortar el pelo. En fin. Pero a mí no me llevaron. Porque yo me marché a la callejona, por donde vas a Reynosa. Allí tenía primos y allí me fui. A mí no me pudieron cortar el pelo porque fue allí. Y Jesús, el primo, dice, como la toquéis, desaparecéis. Y no, 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 me cortaron el pelo. Por lo visto, tú tenías un hermano que estaba en el comité del Frente Popular. Casimiro Ceballos. Ese era el que llevaba el comité. Luego era domingo, los niños que había, como había poco de comer por aquí, nos llevaron a dónde? A Rusia. A Rusia, a la Unión Soviética. No, los llevaron. Los mismos de izquierda los llevaron. Y yo no quise, no me llevaron, no. Mi hermano Casimiro fue el presidente de aquí. Y Lucho, que querían tirar la fábrica, que por fin lo conocen, lo consiguieron. Pero se tuvo que marchar a la Argentina. Mi hermano se tuvo que ir a la Argentina. Íbamos mucho así. Íbamos mucho chiquillos. En el arroyo había mucha gente. Lo que pasa es que se han tenido que ir. Mira, ¿no ves esa casa que está allí viva? El maestro se ha desaparecido. El maestro se ponía en la mesa y luego iba por entre nosotros, los chicos, las chicas, iba por medio y nos iba diciendo lo de la escuela. Pues yo la cinco predia y el muero escrito. Es lo que llegué a hacer. Es lo que llegué a hacer. Porque Lucho también se marcharon las maestras. Don Pablo fue a vivir a Requejo. Era Don Carlos. Y la maestra, no me acuerdo cómo se llamaba. Esa era ahí, ahí la anterior, ahí atrás, ahí íbamos a la escuela. Venía a casa. Y mi padre, o que sea, me ayudaban a leer y a hacer cuentas. Y así que yo, porque nos mandaban, esto tienes que leer en casa, estas cuentas tienes que hacerlas en casa. Pero a mí me ayudaban en casa a hacerlas. Y yo lo llevaba a la escuela todo hecho. Mi padre trabajaba en la mina. Y luego yo, pues fui a aprender a coser. Iba a las rozas a aprender a coser. Y yo tejía mucho, hacía mucho de la lana. Y yo comprábamos lana y hacía chaquetas. Y aprendí a coser con una señora, que era el bodista. Esa, esa estuvo, y algunas veces venía a casa y le dábamos un cafecito más contento. Y me decía, Carmen, vaya bien que teje, vaya bien. Claro, lo que usted me ha enseñado. Ay, sí, a matar. Matamos uno para diciembre, para la fiesta. Hicimos morcilla, hicimos chorizos, los jamones, los dos jamones de atrás, los poníamos para que eso. Y en marzo, antes de empezar el marzo, matábamos otro, para tener por todo el invierno. Hacíamos morcilla, lo mismo. Iba yo, íbamos y comprábamos arroz. Y con la sangre del cerdo se hacían las morcillas. El otro día... Yo no he pasado a hombre, ¿eh? El otro día me hablabas de ahumar la carne también, ¿no? ¿Qué te pasó que tuviste que ponerte un gorro? Sí, porque yo lo puse a secar. Se pone en la... Teníamos la hornera y una tira y allí poníamos los jamones, los chorizos, las morcillas, para que se harían. Pero fui a hacer lumbre y me cayó la grasa. Y me tuvieron que... Y llevaba boina, porque cuando iba a las cosas, ¿sabes? Lleva... Y dice, pero Carmen, me dice el maestro, ¿cómo trae eso de guina? Digo, mire, ¿qué me ha pasado esa? Ah, no te la quites, no te la quites. Esa casa, una casa que se ve ahí, hubo un salón de esas de manubrio. Y ahí íbamos a bailar. ¿Dónde? Sí, ahí íbamos a bailar. Los domingos, ¿eh? O un día de fiesta, también íbamos ahí. Ahí la aguilera. Que era la fiesta y luego... Que no me dejaban venir, que no me dejaban venir, que quería que me quedara. Porque yo tenía Marta, mi amiga, y los hermanos, quédate. Digo, mira, no lo saben en casa, ¿eh? No saben en casa y ¿qué quieres? Que vengan a buscarme. Entonces, como que uno de los hermanos dijo, tiene razón. Me cogí y me bajó a casa. Y luego era la fiesta en la aguilera. Le dicen mis hermanos, quédate y cenas con nosotros. Digo, hombre, yo tengo la cena de la fiesta de la aguilera y voy a cenar aquí. Teníamos de todo, teníamos de todo. Lo hemos pasado bien. Oh, los que te hubieron... Traían de todas partes para hacer el pantalón. A presos, ¿eh? ¿Y en qué condiciones estaban esos presos? Bueno, pues allá abajo donde la casona, no creo que, por ahí en eso, había casas. Y aquí atrás había una casa que vivían también presos. Si había alguna casa vacía, la cogían ellos. Los pobres... Estaba... Detrás de ellos estaba el que podía. Ese, el que mandaba con los presos. Me acuerdo que un día vinieron a buscar... A ver si podía darles unos huevos para comer. ¿Tienes leche, Carmen? Digo, pues sí. Dice, a ver... Digo, pero ahora no, ¿eh? Dice, a ver si mañana nos vendes un litro de leche. Dice, pero yo no se lo vendí, se lo di. Como eran presos, que aquí estaban y no ganaban nada, nada. Solo a trabajar. Mira, yo era muy pequeña. Pero vinieron dos ingenieros. ¿Cómo se llamaban? Que vivían en la casona, allá abajo en aquella casona. Y venían a mi casa para que yo tenía vacas. Para que le vendieran la leche. Y le dije que sí, pero no me lo pondrán muy caro. Digo, no, no, como vaya la leche. Luego nos vino al pantano. Nos cogió las tierras. A mí me ha cogido cuatro o seis, ¿no? ¿Qué te parece? Y no nos daban nada por ello. Y eran buenas porque cogíamos guisantes, se cogían patatas, se cogía de todo. Teníamos patatas para tolayo y guisantes. Y ahora que luego dicen de esta región, a nosotros nos han hecho mucho suerte. Ahora ya no nos importa porque ya, yo ya tengo un sueldo. ¿Cuántos pueblos cubrió el agua del pantano? Sí, Medianedo entero. Quintanilla también. La Magdalena. Y por ahí, lo menos cuatro o cinco pueblos. Las Rozas entero. Y ¿sabes dónde hicieron las casas para poder vivir? En el monte, que era allá arriba en un monte. Allí hicieron las casas para poder vivir allí. Nosotros solo hemos pasado que yo no sé por qué no les hicieron algo para que no nos salieran tanto mal. Y había una señora que tuvo que vivir en una hornera donde se hace el pan. Porque la casa se había caído. Ay, de Franco. Vino Franco. Vino Franco a inaugurar el pantano. Y había gente, claro que le hacía así. Y otros le decíamos, a la mierda para ti. Cago en la leche que nos has hecho los montadores y nos has fastidiado las fincas y todo. A ver, ahora hay que pasar por un... Menos mal que existe un puente que se pasa. Pero no podíamos pasar. Y yo tenía fincas a la parte de allá. Que tengo por horna. Y todo eso tengo yo finca. Yo he pasado en la barca a ir a la tierra. He tenido que hacerlo. Ir a la tierra. Y como hicieron un puente, pues ya podía yo pasar con las vacas. A dar y a sembrar. Ya cuando era mayor, luego está. Pero teníamos vacas. Vendíamos leche. Y yo vendía hasta mantequilla. Porque lo cocía por la noche y a la mañana. Igual había dos dedos de grasa. Y hacía mantequilla. Y venían y me decían. Carmen, ¿tienes alguna mantequilla? Sí. Pero me lo pagas. Mira, tuve que quitar las vacas. Y marchamos de arroyo. Nos marchamos a vivir fuera. Pero la casa la tenía, ¿eh? Que veníamos todos los días, todos los veranos aquí. Y nos quedábamos aquí todo el verano. Esa foto la hice en Madrid. Yo me fui a Madrid. Verás, buscaban una chica. Y me dice una amiga. Oye, están buscando una chica para ir a Madrid. ¡Ay, yo la primera! Era, pero tú vas. Digo, sí, sí, yo voy a Madrid. Y fui con ella a Madrid. Pero me cuidaba como si sería su hija. Así que conocí a Madrid, he conocido Bilbao, San Sebastián, Vitoria. Yo he andado por todo lo que he querido. Yo iba un pa' un lado, iba pa' otro. Pero siempre ganando dinero. Tenía un día el que yo quisiera. Podría ir a donde sea. Yo digo, señora, ¿me da este día? Dice, el día que quieras. Me decía siempre, el día que quieras. Yo la sacaba de paseo. La llevaba en una silla. Luego tenía un marido que también tenía que ir en una silla. Y yo le sacaba, al marido lo primero, le sacaba al jardín. Le sacaba al jardín como hacía bueno. Y después salíamos nosotras. Íbamos de paseo. Íbamos por las tiendas, mirando. Dice, no hay nada que no te guste. Digo, ¿y a usted no le gusta un teado? Y dice, no, porque mira, yo tengo dos trajes. ¿Y pa' qué los quiero? Si yo no, este es el que pongo, este es el que pongo. Bueno, Palma le compró pa' mí. Y yo no me atreía a decirle que tenía que irme. Y yo asalloré y todo. Yo decía, Dios mío, ¿cómo la digo yo? Esa señora que me voy. ¿Cómo se lo digo yo, Dios mío? Ya venga. Y me dice un día, mira, parece que te veo aburrida, Carmen. Digo, no, no me veo aburrida porque... Digo yo, ¿y si yo voy a mi pueblo quiere venir? ¿Y que se vino? ¿Que se vino? ¡Ay, qué bonito, Santander! ¡Ay, qué bonito! Y esto no lo había visto. Y yo he pasado lo mío. ¿Tú has decidido que marido no querías? No quise, no, no quise. No, porque mira, entonces había muchos que pegaban a las mujeres. Y yo cuando llegó la hora, que ya estaban estados, le dije que no, que no y que no, que ya la criaría yo. Yo quería estar sola. Porque había, entonces había muchas mujeres que las pegaban a los maridos. Y yo tenía unas amigas, que la pobre, que la había pegado a los maridos. Y estaba, digo, ¿tú eres idiota o qué era? Digo yo. Tú eres idiota, dice, ¿por qué? Márchate. Vete a tu pueblo y quédate allí con el hijo, con lo que sea. ¿Es verdad o no? Aguantar alguna paliz. Tengo dos hijas maravillosas. La otra se llama Elida, que el piso que yo compré en Bilbao vive ella. Está allí y ya se ha casado. Esa está casada, como esta. Una hermana mía, se llevaban un día, era un poco mayor y yo la dejaba con las niñas y yo me marchaba a trabajar. Así que yo he trabajado, a mí me gustaba trabajar. He servido y todo, y uncía las vacas y iba a dar las tierras para sembrar patatas y guisantes de todo. Pero ya después ya me cansé, porque me cogí y quité las vacas y me paseaba, cogí un piso en Bilbao y allí estuve trabajando. He hecho mucho, he cocido, he hecho pan, yo no tengo ya más. ¿Y en Bilbao trabajaste en restaurante? Sí, para hacer las comidas y había uno que era de Valencia, que entró a la cocina. Estaba yo en la cocina y entró. Y me dice, Carmen, has hecho una tortilla, no me la haces a mí. Digo, si me pagas, yo te la hago a ti y a todos los que vengan. Yo tengo que hacer comida para todos. Me armé una tortilla, se la di y me pagué más que lo que era. Y yo dije que para hacer tortillas y eso que yo quería dentro, no quería salir. Porque ya sabes lo que sabes los restaurantes, no has trabajado y no lo sabes. El uno te decía una cosa, el otro te decía. Y yo digo, entonces a una amiga que tenía, que tenía cosas para trabajar y eso, le conté lo que me pasaba, que estaba siempre. Era un valenciano. Iba hasta la cocina para hablar conmigo. Digo, pues no. Lo dejé y me marché. Y dice, ¿qué te vas? Me dijo la jefa. Digo, sí, pero ya vuelvo, ya voy a volver. Pero sí que volví en la espalda. Yo me llevé todo, me había pagado y me fui. Y fui a otro sitio. Sí, yo he corrido y he andado mucho. Y no había salido nunca cuando fui a Bilbao. Con una amiga que trabajaba en Bilbao. Y me dijo, se llamaba Sergia, me dice, ¿quieres venir conmigo a Bilbao? Digo, sí. Digo, pero ya te busco casa yo. Y para cuando llegue, ya la tenía. Así me cogieron. Y bueno, ¿cuánto quieres ganar? Digo, mire, ya lo voy a pensar. Y le dije, oye, Carmen, tú sabes lo que me has pedido. Sí, pero también tengo que hacer el trabajo. Tengo que hacer el trabajo. Yo lo he pasado. He trabajado, pero aquí estoy. Hoy tengo un sueldo. ¿Sabes? Me gané el sueldo. Yo, desde luego, no he pasado por eso. No lo he pasado. Pero yo he vivido, he trabajado lo que he podido. A mí me llamaban mucho para trabajar. Hasta para tejer. He hecho jarsés. A mi nieto le hice uno que se fuese a Bilbao a estar. Y madre mía. ¡Ay! ¡Ay, qué jarsés! ¡Ay, qué bonito! ¡Pero quién te lo ha hecho! ¡Oye, mi abuela! ¡Ay, a ver si me haces bien uno! Dice, sí, para ti vas a ir. Así que de todo, yo de todo. Yo tengo casa en Bilbao. Que es cuando vamos, cuando nieva. De esa manera que hace tanto frío y lleno. Nos vamos. Ahora tengo allí a mi nieto. En el piso vive allí. Él está con nosotras cuando vamos. ¿Y cómo vives hoy en día? Ah, muy bien. Yo tengo mi casa. Esta es de mi hija. Pero pasamos más tiempo aquí que abajo. Pero abajo bajamos. Hacemos tortillas. Hacemos cualquier cosa para comer. Comemos abajo. Y así estamos. Pues que he estado bien. Que no he tenido ninguna enfermedad. No he tenido nada. Yo vivo bien. Lo sé. Porque yo les frio no sé. естis es manos. Lo sé. Lo sé. Gracias.